Yo sé que puedo borrar el recuerdo aunque esté muriendo por ti Pero no duermo pensando en si quiero tener que olvidarme de ti Cambias el cuento y no lo entiendo porque sé que aún queda amor entre tú y yo Dímelo, sé que aún me amas, venga dímelo, sabes que es tuya mi alma Mírame, mírame, yeah, mírame, mírame, yeah, mírame, mírame, yeah Dímelo, busquemos el amor perdido en el dolor, volvamos a encontrarnos los dos Mírame, mírame, yeah, mírame, mírame, yeah, mírame, mírame, yeah Solo pretendo que apartes tu miedo y quieras volver junto a mí Que hablemos de sueños, perdernos en besos, volver a ser tuya por fin Buscando tiempo, un simple intento de empezar otra ilusión Entre tú y yo Dímelo, sé que aún me amas, venga dímelo, sabes que es tuya mi alma Mírame, mírame, yeah, mírame, mírame, yeah, mírame, mírame, yeah Dímelo, busquemos el amor perdido en el dolor, volvamos a encontrarnos los dos Mírame, 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 yeah, mírame, mírame, yeah Mírame, 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 yeah Mírame, mírame, yeah, mírame, mírame, yeah, mírame, mírame, yeah Mírame, 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 yeah Dímelo, sé que aún me amas, venga, dímelo, sabes que es tuya mi alma Mírame, mírame, yeah, mírame, mírame, yeah, mírame, mírame, yeah Dímelo, dímelo, busquemos el amor perdido en el dolor Volvamos a encontrarnos los dos Mírame, 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 yeah